hola a todos y este bueno empecemos no tengo una presentación eso les va a dar la señal de que esto que están viendo el lienzo en blanco o digase editor de código de play roast que fácilmente si lo ponen ahí en google play espacio roast básicamente es donde voy a empezar a codificar ya parte de los ejemplos ya de hecho ya los no creo que vengo tan en cero los puse en gist y ya acabando la la sesión se las comparto en un momento por tal cual pero lo que yo es que antes de llegar a los smart pointers que obviamente este el título cuando estaba diseñando la práctica dije bueno pues quizás va a ser una práctica muy elevada en términos de que estoy obviando mucho los conceptos de los y aprovechando que estamos arrancando el año también se nos han unido muchos a nuestra comunidad o estamos en telegram y luego me les dirá pero básicamente quiero empezar así por lo más lo más básico y ya conforme lleguemos ya aumenta la complejidad y bueno si ya no me da tiempo de ver los apuntadores más inteligentes igual ya brota sesión que aparte tiene muchas implicaciones es apuntadores inteligentes no solamente es así usarlos sino su razón de ser muchas por el tema de concurrencia entonces por eso es muy importante primero ver conceptos básicos no bien todo lo primero que va a empezar pues bueno empezamos por poner nuestra rutina mente como tal este y vamos a poner una función 1 lo que quiero es que empezamos a ver cómo es que rost utiliza el modelo de memoria es muy importante quiero que tenga muy presente que todo lo que está en cada función etcétera esto se almacena main tiene su stack y cuando digo su stack en cualquier lenguaje de programación sea cual sea siempre va a tener este modelo donde todas las variables todos los parámetros tiene un stack básicamente cualquier modelo de memoria de un programa digo está obviamente la parte de lo que es este la la región de memoria donde está el ejecutable y más si estamos hablando del modelo como que tiene rost que es ya una ejecutable directamente eso obviamente es de sólo lectura y es la que tiene el código ordinario o en algún formato igual si es interpretado como tal ese no no es accesible está completamente protegido por el sistema operativo como tal y es donde está ejecutándose todo todo el programa como tal no está en el ensamblador como les decía o no un equivalente de ensamblador si es una máquina virtual y luego de aquí está la sección de lo que la región de datos la región de datos entonces va dividiendo los parámetros lo que es la pila pues está aquí están todo lo que son las funciones o parámetros para mejor dicho todo lo que es este variables pueden ser globales locales a las funciones o también los programas de las funciones como tal entonces todo se almacena ahí y cada vez que yo declaro una variable etcétera etcétera de alguna manera cuando el compilado esto lo pasa a un lenguaje máquina o lo que sea va a generar o va a pedir espacio no recuerde que cada programa cuando se arranca el sistema operativo le va a dar un espacio en memoria ya presignado y que obviamente este sabemos que muchos programas no son estáticos o sea lo que yo tenga en pila está es algo que el compilador va a entender siempre y es algo muy interesante ross porque ross este va a estar checando muy bien todo lo que le estás pidiendo que uses y al final del día eso lo va a almacenar en la pila entonces cuando les genera un ejecutable etcétera pues ya de alguna manera ya tiene una buena estimación de cuánto va a usar en memoria vamos a decirlo estático estático del stack pero obviamente los programas no pueden ser únicamente estáticos sino y los datos también son dinámicos entonces esto lo que se llama el hip o el cúmulo local y está aquí es donde tenemos todos los datos dinámicos aquí obviamente son variables también como tal y aquí es donde típicamente todas las estructuras de datos que ustedes manejan típicamente como listas mapas o hashes o lo que son este ya estructuras de datos mucho más elaboradas que obviamente cualquier lenguaje de programación lo tiene lo hace como tal no en el caso de ross este vamos a darnos cuenta que pues este también existe esto es parte de lo que voy a platicar bien buenas que les dije esto entonces teniendo presente que cada uno de estos funciones tiene acceso digamos que en velocidad el stack y cuando ustedes declaran cualquier variable dentro de una función main es una función también entonces en ese momento van a tener este van a estar llenando el stack cuando tienen variables que son globales que nunca me ha gustado recomendarlas pero también se vale también son parte del stack con una variable global pero no con el fin de fomentarlos a 0 recuerden que una función 1 se llama así en ross o los que son nuevos pues ahorita suena mucho al lenguaje típico como cs++ llama y fn es la palabra reservada si lo está notando en la editora si lo está dando y ese es el nombre de la función primero quiero que esta función nos retorne entonces un dato una cosa muy importante en ross este voy a poner en modo hexadecimal es muy importante que le digan siempre a la variable inicializar hay algunos lenguajes principalmente c c lo amo por cierto es mi lenguaje preferido con él digamos podría decir que ya empecé a programar en serio y hecho proyectos digo ya muchos años con c pero al final del día pues obviamente al ser un lenguaje muy cercano a un asamblador este o un lenguaje intermedio pues de repente te permite hacer cosas que que por eso viaje una y ese es no inicializado entonces en ross va a ser muy complicado que los deje sin inicializar igualita les muestro que lo que se llora el compilador voy a estar usando en casi todos los ejemplos que te están viendo un tipo de dato que es u8 y eso recuerdan muchos de los que miran de la línea de lenguajes basados en c pues estaba muy acostumbrados a usar char como el equivalente un baile acuerdan que realmente en en c entonces el charo o el momento me decía pues un baile y es un tipo de datos que tiene básicamente 8 bits o básicamente y sin signo 256 caracteres haciendo un inculcado no aquí realmente piensen que la variable está ocupando 8 bits y digamos pues la unidad más mínima porque esto es un baile al final el día pues es un baile ross de hecho soporta u8 que es un byte sin signo recuerden que si es con signo entonces uno de los bytes utiliza para poner este básicamente un bit para poner más o menos básicamente son siete bits y el último son para asignar la otra parte como tal pero al final del día este es un byte como tal y de repente si van a ver que voy a ocupar este algunos que son 32 o 16 y el tipo de programación en ross si no si está en una plataforma donde quieren utilizar el dato nativo es u6 logo con más karma igual lo pongo y ese si está en una plataforma de 64 bits pues el tamaño va a ser 64 bits y es de 32 también no recuerden que ross también se puede aportar a máquinas que tienen 32 bits y ya no estoy hablando de nuestra laptop sino otro tipo de procesadores como por ejemplo rasverio o similares no bien todos pues bueno lo que quiero retornar esta variable digo en el poder usted usar la instrucción retón digo para que de alguna manera se den cuenta de que está pero es muy común que en ross en nuestro slang le quitamos este retón y la última instrucción si no tiene punto y coma se considera como un retón bien voy a imprimir porque aquí realmente no quiero que ustedes tengan la capacidad de ir viendo cómo evoluciona el programa entonces aquí esta es la manera de imprimir para los que no sabían que aquí estoy poniendo que imprime pero aquí voy a poner un apuntador y me imprima la dirección de esto entonces ojo a al final ya está manejando es la capacidad de las es una una manera de ello para poder manejar la celda que donde está hospedado el valor 0x60 la celda de memoria al final ya como programador digo A y puedo hacer A igual a más uno etcétera etcétera ¿no? pero en el modelo de memoria como sabemos entonces en el stack todo tiene una dirección una dirección que no equivale a la memoria física dado que ahorita los términos operativos usan memoria virtual e inclusive cuando arranca el modelo de memoria de su programa pues ya tiene de acuerdo como lo haga el entorno tiene una manera de manejarlo pero la dirección para poder sacar la dirección le pongo así A si queremos sacar ya el dato ahora sí como tal aquí en ROSE eso es A estamos viendo que la función no tiene tal valor y aquí estoy imprimiendo el apuntador aquí se nos ha olvidado el punto y coma y aquí vean que estoy entonces retornando la variable A ahorita no la recibo en un momento lo hago vamos a mandar a compilar y me dice ah oye estás retornando un valor pero y lo hice a propósito en parte porque quiero que también entiendan que el compilador es bastante amigable en decirles lo que les falta hacer aunque de repente también hay que entenderle al compilador pero créanme que si ustedes se van guiando por lo que están compilando les va a permitir este entender qué es lo que está buscando muchas de las cosas que están haciendo ustedes ROSE este a diferencia quizá de autor lenguajes es muy orientado que la semántica o sea lo que están significando es muy estricto ¿no? como tal por ejemplo lenguajes es si yo no ponía tipo retorno a veces asumía que hay int lo que bueno a veces se asume que sí lo que retorna y ya pues de repente se me olvidó ponerlo pero le pongo ahí que sí reciba algo y ya pero entonces está quedando muy implícita las cosas y eso es lo que no es bueno muchas veces en lenguajes tal cual porque provocan accidentes pero bueno de repente son las rapides ahorita por ejemplo se dan cuenta le di click a la página que nos muestra los errores de ROSE para ellos estar siendo muy buenos amigos de esta página porque les dice el error pero también como lo pueden corregir riego este es muy simple porque me está diciendo te falta que retornes algo entonces aquí pues básicamente tengo que decir que voy a retornar una variable de tipo U8 obviamente como estoy definiendo que es de tipo U8 pues tengo que hacerlo ¿no? se puede definir otro tipo más grande pero hay que hacer un cast en este momento no lo voy a hacer para no complicar más el ejemplo ¿va? bien entonces aquí me está diciendo dos warnings los warnings a diferencia de lenguaje C no son no a veces en lenguaje C los warnings sí podrían interpretarse como que si hay cosas peligrosas aquí lo que me está diciendo estás obviando algunas cosas estás dejándose cosas como que la función no la veo de donde quien la use o el código igual hay partes que no se están utilizando o la función misma tampoco ¿no? hay directivas que poco a poco voy a agregar para que sea más limpio en la compilación pero aquí lo que quiero mostrarles es que la variable que lo voy a llamar aquí vamos a llamarle A1 para que estemos un poco relacionados con la anterior si no se ve mejor ahorita nombrando variables bien se vale que sea en el estilo de Ross que es con su rayado y este para que vean aquí voy a imprimir otra vez el valor pero aquí no estoy diciendo que esto es main aquí es A1 aquí es A1 estoy sacándolo apuntado ¿no? para que vean como funciona puedo compilar y básicamente vamos a correr mejor así bien quiero que vean entonces que hay cosas muy importantes aquí ¿no? vean que la variable A cuando se asignó tiene una dirección digo obviamente no quiero que aquí este vean muchos significados de esta dirección solamente vean quizás los cuatro últimos dígitos aquí por tal porque les va a dar mucho la señal que esto es donde está el stack actualmente de tanto de F1 y de main vean que aquí al momento que yo decreé la variable A vean que aquí bien si vamos a frujar el programa F1 no se mete de aquí le piden entonces al stack A que sea asignada esta dirección o bien los demás dígitos son 64 bits de direccionamiento por cierto y cuando sale este valor A es retornado pero no se retorna el valor que tiene de la calidad de memoria es decir al momento que yo regreso a la función A esta localidad ya se considera otra vez como libre porque acuérdense que es muy importante que en cualquier lenguaje de programación la memoria se libere y más es tal cual en términos de lo que es ROST y muchos lenguajes cuando estás usando el stack en cuanto sale de su ámbito o su contexto que es la función F01 es el fin de vida de esta variable más no del valor si alguien lo recibe entonces lo que va a pasar que en este momento F01 cuando nos retorna algo nos retorna este valor 96 y la función main lo va a alojar en su propia área de stack y ahí va entonces a tener otro nuevo apuntador como está anotándolo con el mismo valor entonces quiere decir que realmente al final del día lo que recibimos está copiándose pero tampoco nos preocupamos que haya un despedicio de memoria porque aquí al momento que lo libero entonces este ya aquí ya tengo una celda más para mí y almaceno el valor 96 pues básicamente en otra celda ¿no? eso es importante por cierto si quieren imprimir en hexadecimal las cosas como lo estoy haciendo ahorita le pueden poner este calificador que es 2.x aquí la sintaxis para la macro printline básicamente es poner entre llaves para indicar que vas a imprimir un valor y si quieres que ese valor se ponga en un formato hay varios tipos de formatos entonces todo utilizado mucho el hexadecimal y el de apuntador como tal ¿no? bien entonces quiero que vean que entonces esta variable fue creada por f01 lo retorna se destruye y luego a1 tal cual la recibe pero es a1 otra copia y en general ahorita en nuestro ámbito solamente tenemos 2 celdas de memoria muy simple el programa ¿no? aquí vamos a tener entonces que la variable que tenemos aquí como a un byte cuyo dueño lo vamos a poner cuyo dueño es f01 eso es muy importante que ahorita aunque suene como que quizás ahorita está mayor así que es dueño f01 fue que lo creó entonces es su dueño y eso es como el ownership pero más adelante conformamos avanzando todavía muy presente ese concepto de ownership porque el ownership te da obviamente a ti como dueño la capacidad de manipular la variable leerla entonces vamos a ver que pasa cuando la quiero modificar y también cuando digamos la función main se considera que es dueña de la variable 1 de alguna manera es cuando ya dejas de estar la variable 1 cuando te sales tú como rutina main entonces todo lo que tú eres dueño pues tiene que ser destruido tiene que ser enviado otra vez para ser asignado para espacio libre de memoria eso no lo tienen que programar ustedes eso afortunadamente lo hace el compilador pero el compilador entonces va llevando la traza de cada variable que ustedes definen en cada función y cada vez que detecta que están saliendo de la función en este momento por ustedes va a liberar las cosas y eso no solamente es de raw sino de cualquier otro lenguaje de programación típicamente en el modelo de un stack así lo hace bien entonces el primer punto de repente yo podría decir quiero que a1 un valor inicial que tuvo y aumentarle un valor hexadecimal lo mismo si es 4 en hexadecimal o en decimal pero bueno yo con mi maña hexadecimal pero al final del día le estoy aumentando aquí este 4 unidades y de tipo bit como tal solamente vamos a mandar a compilar esto y a ver como nos reacciona recuerden que yo soy el dueño entonces yo puedo hacer el cambio pero sin embargo otra cosa que Ross es muy cuidadoso es que ustedes explícitamente le digan que la variable o la celda de memoria que quieren usar por omisión entonces se va a considerar que la recibes y la usa para leer lo que te enviaron pero si quieres cambiarla cambiar su valor entonces tienes que decirle al compilador que durante el tiempo de vida de esta variable va a poder ser mutable es decir se le va a poder cambiar los signos de valores pues aquí le tengo que indicar con la palabra reservada mut obviamente el compilador me está diciendo oye si lo quieres cambiar dile aquí esta les dice lo que tienes que poner aquí en la instrucción que les está marcando el error o sea que el compilador es bastante amable pues hay que aprenderlo a leer y le está diciendo ponle la palabra mut para que puedas hacer lo que tú quieres que es modificarlo nada del otro mundo eso sí obviamente pues yo creo que ya se dio en cuenta que entonces el lenguaje ROS este es muy exigente en la manera como ustedes tienen que decirle el significado de lo que quieras hacer con cada variable ¿no? por omisión entonces lo que ustedes manejan como variable son inmutables pero si ustedes la ponen específicamente y que es mutable entonces en ese momento ya quiere decir que más adelante la van a estar manejando para poderle dar un nuevo valor suena sencillo espero que se vayan acostumbrado a esto los primeros veces de repente como que dices bueno es mucha talacha pero es parte de lo que te ayuda al lenguaje para que no empieces a caer en cosas de efectos dobles cuando en otros lenguajes como les decía modificas una variable lo que creas una variable de repente la modificas y de repente hay otra que la modifica etcétera y un momento donde ya no sabes si realmente la variable era estabas pensado en modificar o no y empiezan los efectos de doble sentido side effects entonces básicamente eso provoca muchos accidentes de repente y es lo que no quieres hacer como tal y vamos a quitar este warning por cierto de que me está diciendo que estoy utilizando código sin hacer etcétera etcétera esto que voy a poner se llama una macro y aquí le voy a poner en lugar de que me haga un warning que me permita tener código que no se utiliza porque realmente nadie lo usa entonces me está dando ese mensaje entonces me está diciendo que la asignación que estoy haciendo no le ve mucho significado aunque bueno me lo permite hacer pero pues como estoy consciente pues también le dejo así entonces en cuanto a la silla con pilo limpio sin warnings ni nada bien esto que ven aquí como gatito es una macro bien ahora vayamos al siguiente escenario entonces ya vimos que entonces yo puedo retornar una variable y le puedo dar la copia como tal eso estamos usando tipos de datos simples ahora que pasa cuando quiero que la variable otra nueva variable que me interesa que la envía porque es un típico caso que yo tomo no está la de ser obvio este pues envía como parámetro y de alguna manera voy a copiar el código estoy inspeccionando mucho las direcciones para que vayan viendo cómo van a evolucionar entonces aquí entra esta función no hace nada más que imprimir por ahorita ahorita le hacemos más cosas y lo que tengo que lo que voy a hacer le voy a enviar una variable más donde voy a poner aquí led lo voy a poner aquí b1 led recuerdos para poder declarar pueden poner el tipo de manera explícita si no están notando u8 aquí Ross lo que hizo fue inferir el tipo el sistema de tipos de Ross es bastante interesante podríamos dar varias sesiones al respecto y estoy pensando este año dar una porque es el famoso sistema de tipos y trae una tarea matemática por detrás bastante interesante pero ahorita no quiero dar eso como plática pero básicamente vean que aquí lo infirió y aquí no tanto y lo que voy a hacer es que voy a poner 0x este 67 y tal aquí los valores también son valores literales y también alguna tienen un significado que ahorita no quiero meter pero también hay que considerar no se le subió el punto de coma porque si no ponen punto de coma va a interpretar que el mail retorna algo y no está declarado así entonces por eso aquí sí es importante entonces como es obvio estoy enviando b1 aquí bueno entonces que también veamos aquí entonces como la variable básicamente ya tenemos si lo ven así 4 variables en nuestro programa a1 b1 a que es la que se prevale f1 y el parámetro b y vamos a darle build pero que no hay ningún error de compilación hasta ahorita no hay problema todo muy simple y ya obviamente se dan cuenta aquí vamos a poner el nombre de cada variable porque ya se nos va a montonar aquí a 1 b1 para que vayan dando también el seguimiento a lo que estoy tratando de imprimir y vean que entonces de igual manera la variable b1 subrayado 1 le dio una dirección en el stack y cuando ya se lo paso a como parámetro esta b1 a f02 vean que ya tiene otra dirección el parámetro esto quiere decir que entonces el b se pasa por copia y que es común para tipos nativos ¿cuáles son los tipos nativos de ROST? enteros con signos sin signos u8 es un ejemplo de ellos y u8 es otro ejemplo números flotantes float también un float 8 float 64 por ejemplo también hay tipos de datos que es por ejemplo para booleanos y como están intuiendo de repente también hasta las propias referencias o apuntadores son tipos de datos aunque no se le declara tan explícitamente pero al final del día eso quiere decir que entonces los tipos de datos cuando se pasan entre las funciones se pasan por copia o también se retorna la copia es una regla básica entonces quiere decir que ahorita en nuestro modelo de memoria ya tenemos cuatro variables que algunas fueron desposeídas o ya liberadas automáticamente y vean que es curioso porque al final del día si alguien lo notó ahorita que cambió el tema pues entonces ya se dieron cuenta que cuando llamé aquí debería haber llamado a bien aquí poner el f2 perdón por la trazabilidad por el copy-paste pero aquí la variable fb o el parámetro b tanto lo que es la que creen en f01 o el parámetro que recibí tiene la misma dirección de memoria es la misma celda por ejemplo que realmente lo que está haciendo Ross es pues dentro de toda la pila de lo que es las funciones cuál es la celda que está libre pues esta entonces por eso que tomó la última que ya está libre entonces vean que no quiere decir que aquí hay una relación entre una y otra pero está algo también interesante el valor 96 que luego eso pasaba mucho en lenguaje si por accidente perdía un apuntado o cosas por estilo y dejaba esta variable sin inicializar ahora la b más bien sin inicializar entonces si no se ni sabe y volvió a usar el espacio de memoria y tenía 96 de repente se encontraba un valor que tenía f01 y les llegó a pasar con un programa de lenguaje C que les aparecían valores de alguna manera misteriosa y decían pues ¿de dónde me sale? pues es que básicamente ahí lo hace entonces básicamente es ese el tema ¿no? bien por cierto les iba a decir que ¿qué pasa si yo quiero inicializar una variable o declararla sin ponerle un valor inicializado? el compilador me va a regañar entonces me va a decir este que no lo he inicializado de hecho ni siquiera le he puesto un tipo de datos entonces es incapaz de inferir voy a decir que es también de tipo u8 o sea un byte y bueno ya estoy seguro que ya le dije pero aquí podría haber problemas de que voy a enviarlos inicializar entonces puedo decir f02 eso voy a dar 2 y ya aquí me dice ¿sabes qué? no te voy a dejar pasar a usar f02 y pasada es que esto no se ejecuta si no lo hacen caso Rosslock en su política es no te dejo que un programa genere un ejecutable si no me aseguras que estás consciente de que vas a hacer las cosas es un lenguaje donde todas las instrucciones en su mayoría son seguras o save y por lo mismo este esto esta sección que voy a comentar correcta no se permite usar variables sin inicializar ok eso obviamente es una salvaguarda muchos de nuestros profesores en la universidad nos exhortaban o de repente nos bajaban puntos y nuestro código veía una variable sin inicializar porque nos quedan evitar un terrible dolor en un futuro cuando estuvimos esto haciéndome en producción y que créanme que hay muchos dolores al respecto pero este ya ahorita más vale que nuestro maestro ya regañó o maestra en mi caso así fue este ya ya está plasmada aquí en el compilador de hecho si ya lo viera espero que lo esté viendo ya estaría contenta de que ya no necesita estarme regañando bien entonces este es el otro tema que también les quería mostrar entonces vean que esa es una parte por cierto ahorita toqué un tema que que es otro 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 tema de conversación bastante interesante el modo seguro de lo que están viendo es que dan cuenta del compilador pues no les deja hacer cualquier cosa pero hay manera que también Ross haga un uso de lo que se llama unsafe o un modo no seguro mucha gente dice ah pues el modo unsafe mejor no lo uso pero hay momentos donde va a ser necesario pero no que hoy tal vez la llave de repente también ha habido ciertas guerras religiosas en la propia comunidad de Ross cuando alguien abusa de este tipo de cosas pero bueno será tema de otro día bien entonces pues ya ya encontramos entonces que que es muy importante y también otra cosa muy importante yo aquí ya veo que puedo leer el dato como tal ¿no? y yo puedo inclusive decir una variable C la cual también religiosamente tengo que inicializarla si quiero que me infiera el dato le puedo poner aquí 0x15 u8 si ahorita lo compilo me va a decir pues esa variable C está bien muy bien definida pero no la estás usando entonces cuando digo bueno entonces quiero que C sea igual a B más de primaria casi casi ¿no? o de primer semestre de la carrera o de los últimos de la prepa ¿no? sin embargo este otra vez lo que me está diciendo es que es así cambiar un valor otra vez volvemos a tema recuerden que Ross si algo no lo ponen explícitamente declarado como que va a ser mutable es inmutable entonces aquí yo tengo que decir que es mutable entonces ahora sí ya está aquí lo que sí me va a decir me está regañando porque dice que que no estoy utilizando C vamos a aprovechar para que imprimamos el valor de C o sea me sigue regañando pero por lo menos ya ya está ¿no? ok listo ya ven ya no se enojo entonces lo que sí equivocan es que también C ya también tiene una dirección más en el stack ¿no? entonces vean que ya incrementó si alguien se pone hace cuantas quizás es chistoso porque y no lo va a hacer mejor para no hacer los bolas pero aquí no veo una una distancia de 8 de un bit o de un byte pero bueno es el modelo de memoria de Ross entonces no me quiero meter aquí a complicarme pero si vean que aquí este lo que sí están notando es que va creciendo en la parte de las direcciones de memoria porque el stack recuerden que conforme van asignando van pidiendo más 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 y va hacia arriba ¿no? recuerden que cuando salen de F02 en ese momento B y C como parámetros se vuelvan a regresar entonces es más seguro que en las siguientes funciones que ya me de repente van a aparecer estas celdas puede ser porque recuerden que es como hace una pila un stack se hace un push y un pop un push y un pop ¿no? como tal bien yo quiero ahora que la otra función donde quiero enviar el parámetro pero que el parámetro en la variable que en este caso le voy a poner estoy haciendo a propósito y atascándome variables voy a poner aquí explícito creo que se pueden poner dos maneras ¿no? es que una manera este se infiere porque le estoy haciendo una constante una literal u8 o aquí por ejemplo puedo hacer otra más donde puedo poner tanto el tipo que estoy esperando más este la literal también le digo que es de un byte entonces aquí estoy redundando no sé quién ver así pero no pasa nada no se va a poner unión y aquí lo que sí es voy a poner una función fc03 por lo que quiero que esta función reciba otra vez otro parámetro que lo vamos a llamar otra vez b pero no confundirlos con el b anterior pero recuerden que son distintos otra vez hago mi misma técnica de impresión eso es nada para poder estar manipulando pero lo que quiero es que ahora b sea igual a b más 0x3 estoy aumentando más 3 unidades y u8 por cierto para no meterme con complicaciones de typecast y quiero que entonces este b este mismo b que tengo lo retorno a veces es muy típico que ustedes como programadores tengan una función que recibe parámetro quieren que que se modifique y quieren que al final del día el efecto sea este b subrayo 2 es igual a f 0x3 b subrayo 2 y no te dejen desimprimo aquí en memoria b2 y a b2 su dirección y si alguien ya está intuido no está viendo mi error pero si me lo voy a mandar a compilar este código no compila porque básicamente esto pide una función que haga un cambio sobre b2 y que me lo regrese por cierto dos problemas que tengo aquí por cierto no le estoy diciendo el tipo de dato que tenga razón que es u8 digamos que funciona rápido pero el otro tema es que el parámetro b recuerden por omisión si en ROS no les digo que algo es mutable es inmutable y aquí estoy tratando de cambiarle el valor entonces tengo que ponerle mut listo entonces pues ya ya está haciéndolo pero aquí lo que sí es algo interesante me está diciendo que b2 que está aquí abajo también tengo que declararlo mutable esto está interesante vamos a hablar recuerden que son copias en tanto el le voy a quitar otra vez este mod porque quizás se lo explique muy obviado el primero que es el parámetro ya le dije tienes que hacerlo mutable ese no hay ningún problema y aquí pero luego se me enojó porque en la línea 34 que había declarado también b2 que es parte de la función main como inmutable entonces aunque el parámetro que es la copia y que tiene fc3 entonces ya es mutable quien va a recibir eso no es mutable es muy importante que también le digamos que esto es mutable ¿verdad? bien gracias esto ya como siempre estamos bien nos vamos a corregir esto para ponerle m2 porque hemos sido mis copy-paste y para poder ir dando detrás habilidad de manera antigüita de depurar pero bueno y mandamos a construir sin problemas yo creo y mandamos a correr el programa bien y cómodamente más adelante yo también podría cambiar b2 otra vez y decirle b2 más la voy a aumentar otra unidad de un byte ¿no? bien entonces ahí vean que de alguna manera curiosamente está bueno no es curiosamente con lo que estábamos esperando esto es lo que tiene main eso es lo que tiene su stack y el b que estamos viendo aquí pues es otra vez una copia de ¿sale? entonces esto es muy importante vamos a hacer lo que pasa cuando nos regresa esto por cierto entonces b2 empezó con este valor y si lo conservamos en la misma celda de memoria ¿sale? bien entonces hasta ahorita no hay mucho problema lo que quiero que vean es que hasta ahorita creo que ya ya con las pruebas tan sencillas que estoy dando le estoy dando que el modelo de memoria de ROST es este enviar copias ¿no? bien también muchas veces en nuestras clases empezamos con el tema de pues mejor este lugar está haciendo tantas copias y por temas de desempeño bueno la optimización no desempeño para que gastes tanta memoria ¿no? entonces ¿por qué no usas la posibilidad de tener apuntadores y mejor les envías una referencia y la función fc3 que básicamente lo que hace es ponerle un nuevo valor al parámetro y luego ese parámetro regresarlo para volverse a copiar pues mejor podríamos meterle una función que haga en este campo entonces vamos a poner aquí ya le voy a cambiar de nombre le voy a llamar mut la voy a hacer mutable porque ya sabemos que queremos que cambie desde tipo c1 aquí voy por el camino de en tipo inferido como tal y vamos a hacer una función muy parecida a la anterior pero lo que quiero en lugar de que regresemos un valor la función modifica el valor y que cuando regrese ese valor mismo se pueda preservar bien entonces ¿cómo le hago? primero aquí vamos a decir el parámetro c el parámetro c ya no va a ser de tipo este directamente un valor sino que le voy a decir que voy a enviarle el apuntador aquí lo vamos a poner enviar apuntador a la función ¿qué le estoy diciendo? esta dirección de memoria que hemos estado viendo le estoy diciendo aquí te va la dirección igualito que el lenguaje c ¿va? recuerden que aquí al final ya main es el propietario de todo entonces ahorita vamos a ver cómo nos empieza a reaccionar todo este tipo de cosas primer punto importante vamos a a imprimir lo que tiene F04 aquí lo vamos a poner C pero aquí vamos a hacerlo al revés aquí voy a de referencia al apuntador y aquí vamos a poner el apuntador me va a gustar mejor para que sea más legible P subrayado C si noten que este es un tipo apuntador es una cuestión de notación no lo exige así el compilador ahorita lo primero que estoy haciendo es enviando tal cual ahorita primero compilemos antes de seguir adelante bien ahorita se enoja porque me dice que la variable C1 no le estoy haciendo nada y realmente le debo pasar F04 y le voy a sacar el apuntador los programadores en C yo creo que ya se dieron cuenta seguimos muy parecidos a como se hace en cualquier lenguaje basado en C entonces aquí estoy diciendo dame la referencia a veces van a encontrar aquí enviar la referencia o apuntador de memoria de C1 recuerden que el dueño de C1 es main lo envío aquí lo recibo y lo imprimo vamos a compilar ok obviamente aquí me está diciendo que todavía esa variable no es mutable todavía porque todavía estoy usando para lectura vamos a olvidarla a quitarlo para que pasemos de esta primera compilación limpia aunque sé que más adelante lo quiero modificar y lo corro bien entonces aquí ya vimos y sería bueno que para lecturar bien como si considera nuestro amigo el compilador al momento que genera y esto se pone en romper vamos entonces ya ya vemos que tenemos más variables sigue creciendo acuerden que empecé con un insón blanco y este aquí lo que estamos viendo se dan cuenta es que está este notan que ya la variable C1 o la variable peso bueno vamos a llamar la variable C aunque es el apuntador estos dos tienen la misma localidad de memoria a diferencia de las demás ¿no? son las 8 y 14 de la variable aquí algo que me llama la atención C1 C7 ah es que lo debía haber puesto en hexadecimal por eso dije no que no puede ser que me esté cambiando las cosas porque parecía este cuarto ya me está engañando y aquí hay error bueno hay consistente este 70 es el valor que le di en la rutina main 70 es la que tengo aquí pero vean que aquí ya no hay copia aquí hay referencia ¿no? es lo que estábamos buscando no es que ojo en este momento va a haber algo interesante ahorita que regresemos de F04 porque al momento que hago esto si ya lo estoy haciendo pero también le estoy cediendo la propiedad a F04 ahorita vemos porque ya aquí está pasando algo interesante que el lenguaje C de repente es donde se salía todo de control al pasarle yo un apuntador a otra función le estoy dando todo la propiedad él puede hacer lo que quiera con la calidad de memoria poner lo que él quiera y es donde el lenguaje se empezara los riesgos si no lo pensaba yo muy bien entonces quizás le podría poner un valor que no quiero por accidente y alterar al pobre C1 ¿no? sino que inclusive aquí solamente está la lectura ¿no? de hecho aquí lo que quiero hacer es que a P subrayado se me quiero hacer un nuevo valor estamos poniéndole 0x70 lo voy a poner 0x71 u 8 lo voy a hacer por propósito que esto no compila pero para que vean que aquí si le estoy haciendo pues le estoy diciendo al apuntador dale esto el lenguaje será hasta fácil que yo lea un apuntador le diera un valor y por accidente pasaba eso de repente por eso perdían apuntadores y apuntaban pues una región de memoria ni siquiera salió y ya cuando lo teníamos para strings o para hacer un free o cosas raras ya cuando para los que somos muy viejos en Turbo C nos apareció una pantalla ahí brillando o en Unix Linux les genera un core ¿no? no queremos eso entonces este aquí lo que nos está diciendo pues de entrada esto es un apuntador y no más asigna un valor pero tengo otra vez que desreferenciarlo operador asterisco que lo pone desreferenciar entonces como lenguaje se ve o aquí más lenguaje que utiliza típicamente apuntadores AND es sacar obtener dirección por referencia asterisco es al content a la celda que está referenciado por P subrayo C le pones como contenido este valor y otra se vuelve enojar porque el dato no se puede escribir bueno era lo que originalmente lo había dicho entonces quiero que aparte no lo hagas mutable ok entonces me dice ya está pero de alguna manera este no ve mucho porque más adelante este realmente aquí más que irme por la finta de hacerlo mutable me confinó a mi estargaña y me dice no no hagas eso mejor pónselo ese calificador de mutable no a la variable al parámetro pónselo para decir que esta es una referencia que viene de un tipo mutable u8 lo que nos va a exigir es que quien nos envía esto también sea mutable pero vamos a darle compilación ok entonces aquí este ya la función es de 4 compilo vean compilado va a estar exigente pero lo que me está diciendo en la línea 46 me está haciendo una variable que es inmutable me está haciendo una referencia de una variable tipo inmutable pero la variable es mutable pero sigue siendo inmutable entonces haz favor de ponerle o decidirte que quieres hacer quiero cambiarla entonces aquí básicamente le tengo que decir eso pero también le tengo que indicar que la variable también aquí es mutable listo poco más 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 troculento el tema pero finalmente está todo lo que me está diciendo aquí dentro de aquí quiero que cambie ese valor de c1 y vuelvo a obviar este tantito para que veamos ese paso lo hice muy obvio pero aquí lo que tengo que decirle c1 es una referencia que es mutable eso quiere decir que alguien en algún lado va a desreferenciarlo y le va a poner un valor de aquí que aquí lo que hace el comprador hace una verificación que coincida o un match este tipo de dato que es un apuntador a una variable que es mutable y aquí tengo que decirle que pase el apuntador o la referencia en un valor mutable vamos a compilar porque seguramente está haciendo enojar pero otra vez me voy a decir pero como quieres que si uno también sea mutable entonces pone que es mutable como lo había puesto si obviamente como ahorita que de repente se les va no lo hacen de compilado no les deja compilar nada a veces en lenguaje C si les iba bien esto lo ponía como un warning y a veces mucha gente decía son warnings obvialos y son de muy mala costumbre corramos el programa y hasta ahí todo va bien porque ya vimos esto sería bueno que veamos que si realmente modificó el contenido de la variable referenciada por PC y lo que hace que va a compilar y en efecto empezó con 70 y ahorita ya tiene valor 71 en hexadecima ¿no? ok entonces hasta ahorita va todo bien perfecto entonces todo parece todo es miembro de subrujuelas y ya tengo valor de C1 ya me lo retona modificado vamos a usarlo vamos a leerlo eso que me modificó ya está tan irrescientemente como poner esta instrucción prene vuelvo a insistir antes de que le dé compilar el dueño de C1 antes de enviárselo a F04 es la función main pero vamos a ponerlo explícitamente y el valor iniciado y bueno vamos a ir el dueño del valor es F04 ahorita compilo no hay problema y así lo vemos entonces aquí lo interesante es que estamos modificando la variable estamos muy conscientes que va a ser modificado y para el tipo nativo está perfecto ¿va? entonces hasta ahorita todo es miembro de subrujuelas siguen existiendo y si estamos está haciendo lo que yo quiero la variable C1 no tal cual aquí vuelvo a recuperar yo la propiedad y básicamente aquí le permití a F04 que por el momento la modificara ¿ven? hasta ahí vamos pero entonces creo que ahorita lo que logré es mostrarles todos los escenarios típicos que se tienen como tal por hacer una última donde tengo esta tentación F05 como empezamos F01 retornado 18 ¿va? pero aquí se me ocurre hacer esto voy a hacer una función que me que en el stack de la función aquí lo vamos a poner este D y aquí como sabemos pues el compilador lo tengo que inicializar si no me va a decir de cosas ¿no? y voy a retornar D pero no va a retornar el valor así como dice en la función no es que retornar ese valor sino que le pongo que me retornen la referencia con esa filosofía de que iba a hacer que las cosas no está copiando etcétera etcétera ¿no? bien es muy común que muchas veces en lenguaje se haga uno de eso bien empiezan los puntos interesantes y este error lo primero que yo les diría este tipo de funciones como la que está en la línea 29 les diría que cuando aquí piensen mucho qué es lo que quieren lograr aquí ahorita lo puse con un número entero es más común que lo hagan de repente que hay una función que les retorne una estructura que la función les inicialice una estructura y la retorna es muy típico y que la estructura en lugar de retornarla por copia la retornan por referencia ¿sale? pues bueno en este momento lo que me está diciendo aquí extrañamente compilado para los que son neofitos es la primera vez que están topándose con ROST y ven esto se asustan donde me dice ¿sabes qué? estás diciendo que quieres regresar a una variable que al momento de salir de F05 esta variable ya dejó de existir o sea el valor de 0x72 al momento que salgo de F05 yo ya estoy considerado que esta variable está desasignada ya ese espacio de ello ya ya lo considero que es asignable en un futuro para que si eso necesita un parámetro otra variable otra función lo voy a asignar entonces lo que me está diciendo aquí ROST es estás ignorando lo que se conoce como el ciclo de vida de una variable o de cualquier cosa que no le está porque tú me estás exigiendo como programador que retorne la dirección de esa variable y te la podría retornar muy amablemente para que después acá abajo y esto obviamente no compila y no me va a dejar pasar aquí por cierto y este y aquí yo me quedo bien bien listo entonces les digo LED esto aquí este código obviamente lo voy a borrar o lo voy a comentar y me quiero ser bien hábil y decir ah pues ya tengo el espacio que según yo ya tengo listo y aquí le voy a poner otro valor ¿no? este es el X80 ¿verdad? bien eso es como esto estoy pensando antes de compilar ¿no? como quizás como mis costumbres que traiga de lenguaje C ¿no? pero ¿qué creen? yo estoy diciendo entonces que me dé capacidad de escribir en una zona de memoria que ya no es ya está desasignada y por lo tanto lo que estoy haciendo es que tarde o temprano si el compilador no decía esto o como lenguaje C ah pues pásale y utiliza eso que es todo desasignado y ponle un valor posiblemente van a tener las típicas incociaciones seguro que yo le puse ese valor y no sé por qué de repente desapareció son cosas que de repente decíamos que serían fenómenos raros pero pasaban pero si tenía su explicación y este y básicamente lo que me está diciendo el compilador trata de no hacerlo y si quieres hacerlo entonces utiliza un concepto que da Ross que se llama ciclo de vida o lifetime pero al final cuando vemos aquí a nuestro amigo el error que aquí les voy a mostrar recuerden que Ross tiene bien documentado todos los errores me pone lo tienes a quitar cual y el ciclo de vida pero la conclusión de esto es al final no hagas ese tipo de cosas el operador del ciclo de vida que ahorita no quiero me teme mucho porque también es interesante y ya tenemos varias prácticas en 2019 y 2020 que hicimos igual es que lo vean pero si no de repente también es interesante con nuestro telegram también nos preguntan esto Ross de hecho dice no lo hagas por favor no pienses así es tu estilo de programación básicamente lo que voy a hacer es poner un comentario para que lo dejemos aquí para que si alguien en un futuro quiera tomarlo de mi GIST y se dé cuenta que esto no no es lo propicio bien si además pues digamos un tema donde ustedes como programadores quieran hacer uso de variables que ustedes crean dinámicamente ya vemos que el stack aquí ya está muy estricto pero si quieren hacer ese fenómeno bien antes de pasar a estructuras más elaboradas entonces vamos a empezar a hablar de cómo usar el GIP empecé toda mi conversación diciendo que tenemos un stack que es quien ya he dado mucha plática de cómo se utiliza el stack pero ahora vamos a platicar cómo usar el GIP bien para esto y muchos de los que vienen igual de lenguajes de programación como Java o anexas seguramente se han encontrado que hay la técnica que se llama book box o unboxing en Java por ejemplo tienes un tipo int que es el tipo nativo y te da una clase que es el integer para que se maneje como objetos y ustedes saben cómo es el tipo de sistema de tipo de datos de Java pero pues como que le da una consistencia para que no tuvieras que estar ahí creando cosas raramente y automáticamente lo hace en el caso de Ross no tiene eso pero si lo que hace es que para que tú puedas manejar en el GIP tipos nativos o cualquier tipo de datos pero manejando el GIP les va a dar una como parte de la librería estándar una un tipo de apuntador que se llama box es el primer apuntador smart si quieren verlo así y box que básicamente es el que se encarga de verán que aquí ya viene una sintaxis para los que no son nuevos en Ross parecía como que si fuera un entorno a objetos no tanto aunque estamos hablando que es un new no se vayan con la finta que estoy creando un objeto realmente estoy creando una estructura si es el conocimiento en Ross que tiene una función que implementa new y que nos va a permitir pasarle cualquier tipo de datos pero que va a almacenar este dato en el GIP voy a rotar y voy a poner en este caso va a almacenar un byte entonces aquí almacenar un byte en el GIP es cierto que ya este es un tipo de datos dinámicos ¿cuál es el equivalente en lenguaje C? que me aloca en lenguajes sobre todos objetos este es el equivalente a IC como C++ a new o los famosos constructores o en Java también a new y varios de los demás como tal ¿no? que lo que estoy haciendo aquí es que básicamente el lenguaje está de alguna manera ya ya permitiéndome que pueda manipular el GIP puedo tener entonces estructuras dinámicas no solamente limitadas al propio este stack que ya vieron que obviamente tiene sus reglas y todo y aquí entonces vamos a ponerle LED P subrayado E teniendo ese hora que traía de bueno vamos a seguir compilando ok es que me está regañando porque dice porque P P es subrayado desde ahí y vamos como siempre depurar ¿va? bien entonces aquí ponemos P subrayado D y aquí como le hice hace rato esto ya es un apuntador bueno creyendo ahorita que vean el contenido pero aquí para ver el contenido vamos a decirlo así de referenciado y vamos a ver aquí su su valor apuntador entonces aquí lo que estoy diciendo P subrayado D de referenciado yo voy a esperar que me dé el valor hexadecimal 67 y me dé la celda de memoria en el hip y ojo ahora ya estamos volando en el hip ya no estamos en el stack bien entonces estén notando primero que entonces P subrayado D en efecto si tiene valor 67 quiere decir que aquí mágicamente odio decirlo para mágicamente no ese ya un poquito metano sabe que es lo que está haciendo Box este está haciendo lo que se llama desreferenciar y que básicamente si era este valor que yo le puse aquí y que está en el hip lo va a recuperar como tal ¿va? y P subrayado D vean que tiene una dirección pero vean que es interesante la dirección digo si empezaron a acostumbrarse todo está en un rango que decía 7 F F F 0 X 7 F F ¿no? todos están aquí ahorita está así porque es por el modelo que estamos no sé si ahorita lo ocurrió fuera del playground que es digamos está en el browser este si fuera en mi máquina local posiblemente quizás el escala de directamente sea distinto pero lo importante es que vean que aquí el hip está en una zona si quiero ver así está baja de memoria ¿no? esto quiere decir que de alguna manera hay algo muy importante el hip y el stack están para el programa están en la misma zona de memoria es el primer punto importante y esencial el stack nuevamente va creciendo hacia arriba y el hip va creciendo hacia abajo llega un momento que cuando se te acaba el hip ya estás en las fronteras del stack y casi casi nunca se empalman pero es muy común que si han visto muchos negocios de programación yo tengo que si quiero más memoria pedirle más memoria de hip como tal ¿no? este entonces aquí obviamente en el caso de los va a ser basado en lo que me da el sistema operativo ¿no? primer punto importante dos entonces todo lo que está aquí está ya en el hip y por lo tanto si hablamos de lenguaje C o C++ que era su modelo era de manejar la memoria dinámicamente pero yo llevaba un proceso manual quizás alguien ya está esperando que haga esto y bueno P subrayado D visto que estoy haciendo es ficticio porque no existe dice ah entonces acabando de utilizarlo en el área de memoria de hip liberarlo pero ¿qué creen? no hay que hacerlo un punto muy importante ROST aquí va a poner ROST no maneja garbage collector yo hago mucho énfasis porque yo que muchos de ustedes si vienen de mundos de lenguajes basados en objetos o de otro estilo es muy común que les digan el garbage collector ¿no? el garbage collector mágicamente todo lo que vamos a instanciar dinámicamente es este quitado o limpiado de memoria porque cuando el garbage collector se da cuenta que nadie lo tiene referenciado entonces al momento dice ah ya no lo referencia límpialo y libera y nos dice entonces te libero la necesidad de tú tener que andar liberando apuntadores o zonas de memoria ¿cuál es el detalle de los garbage collector que pues obviamente muy buenos tanto los de Java y C Sharp son bastante buenos y bastante pulidos es que que básicamente hay cierto penalty siempre por usar un garbage collector lo que pasa pero siempre hay un detalle de eficiencia ¿no? que ahorita me trae mucho eso y cuando estamos hablando de programación de sistemas creo que eso es algo muy vital entonces créanme que cuando se diseñó el lenguaje ROST fue una de sus primeros métodos de diseño no vamos a hacer algo basado en garbage collector ¿no? porque recuerden que ROST hace un lenguaje de programación de sistemas muy parecido al lenguaje C lo que menos quiere tener es un 3 o un hilo o una corrutina que esté tratando de limpar memoria y que tenga efectos doble efectos o que nos quite memoria entonces aquí básicamente lo que voy a tener que hacer es confiar de que ROST va a limpiar las cosas P es propiedad también de main y cuando sale de la rutina main solito el compilador nos va a dejar las instrucciones para que lo que está en el hip también se libera o sea ya no hay que liberar a diferencia de otros lenguajes como o sea eran dos técnicas siempre en C o en C++ tenía que hacer en el caso de C un free y se recuerda muchas veces si yo hacía el free dos veces sobre un apuntador hice un free que no era tan loco yo hace free free así tan explícito pero cuando hacía toda la misión y decía por si acaso lo vuelvo a liberar ese por si acaso me provocaba de repente un cor o algo raro y el otro tema es que en el caso de C o C++ tenía que ser un destructor ¿no? en el caso de Java pues entonces así obviamente Java C, SAP Python etcétera lo que te dicen bueno ya no te preocupes porque tienes el garbage collector pero ya se ve la exigencia que tiene el compilador entonces aquí no hay ni garbage collector no hay este manejo manual y el compilador como está entendiendo cada cosa la semántica él sabe que aquí están pidiendo algo del hip y que cuando en main ya no lo quieran usar entonces este ya el que es el dueño lo libera y pd tiene que ser liberado es el ciclo de vida de toda variable entonces ROSA automáticamente va a generar una instrucción en lo que ustedes quieran aquí ya la fijan en el ensamblador que aquí hace el free de este desde el hip ese concepto es muy importante ¿va? bien todo está perfecto aquí y de hecho entonces ya ya vimos que podemos pasar este este apuntado también como referencia entonces vamos a hacer nuestra función 6 recuerden que la 5 fue fallida porque es malacostumbrarme algo y vamos a decirle que la función 6 va a recibir otro tipo y le vamos a decir que es p subrayado e sin embargo pues aquí la consistencia es que el tipo de dato es box pero ese tipo de datos box básicamente le tengo que decir aquí y eso nos lleva a un tema muy interesante que ahorita dejé ahorita que lo estaba leyendo lo dejé muy obviado para los que son nuevos aquí en el lenguaje de programación que es ¿cómo se hace? si ustedes recuerdan y aquí lo voy a poner también a propósito el tipo de dato lo voy a hacer así cuando ustedes por ejemplo en lenguaje se tenían que hacer un mlock por ejemplo un mlock tenían que decir esto ¿no? 1,6 of char ¿no? que aparte char era el típico que utilizamos para hacerlo y aquí tenemos que cuando decía este nos retornaba un void asterisco el cual lo tenía que poner a char asterisco y así ponía peso esos no los quiero hacer a los que no saben lenguaje c pero los que sí creo que va a ser interesante siempre por ejemplo la función de mlock en lenguaje c cualquier cosa que no supiera yo más bien quería que el tipo de dato no fuera genérico es muy común en lenguaje c que te le torna un void asterisco era un apuntado a cualquier tipo de dato así la matábamos muy bien en lenguaje c solamente que obviamente tenías que hacer la conversión de tipo de manera manual y si te equivocabas bueno empiezan a ir ciertos problemas que tarde o temprano te van a pegar igual en cierta línea de código te va a generar un defecto ROS tiene como les decía un tipo un sistema de tipos bastante interesante donde ustedes puedan manejar tipos de datos genéricos como los que conocen Java C Sharp yo que ya lo han visto pero sin embargo aquí con la objetiva no tanto por todos los rollos de herencia y todo lo que traen los lenguajes en todos los objetos sino para decirle hay funciones que son hechas de tal manera que puedan pedir en el caso de box pedirte espacio de memoria de cualquier tipo y entonces en este momento aquí está esto lo que estoy diciendo es que el apuntador PD es algo que está referenciando al heap y lo que estoy almacenando es un tipo 8 no lo había escrito así por dos razones por la lectura que se me hace más al principio de explicarle y segunda porque estaba implícito pero aquí ya lo estoy diciendo y por lo tanto para que vean que el parámetro también aquí de igual manera este es exactamente lo mismo ¿no? y vamos a usar F06 F06 compilo como siempre miren que como se da cuenta que F06 F06 no lo he utilizado me dice tienes de entrada un parámetro sin usar y tienes código que no estás ganando código que nadie usa ¿no? lo pasaba mucho también como programadores que hacíamos cosas que de repente y esta función para que le escribí ¿no? entonces ahí también el comparador te ayuda a eso ¿no? y F06 entonces ya que yo decido pásale como parámetro peso ralladora pues ya me va a compilar un warning otro sigue pero vamos entonces a ir a lógica pues aquí ya tengo un apuntador ¿bien? entonces eso quiere decir que aquí puedo mandar imprimir el apuntador de igual manera por aquí F06 solamente aquí cambiando los los nombres nada del otro mundo la transición para que vean que la trazabilidad que aquí lo importante como están pasando la referencia al final del día están apuntando la misma celda del heap y por lo tanto estoy esperando de que la dirección que me dio en el main porque es del heap no es el main no es del stack del main la encuentran en F06 con la misma dirección básicamente todo lo que haga aquí sobre este espacio de memoria se va a ver reflejado tal cual que es el concepto que vimos también en la función 4 entonces que quiere decir que aquí yo tengo la posibilidad de hacerlas de referencia y ponerle otro valor que sea x0 y 1 le voy a poner el punto de coma para que no tengamos que retornar nada ok pero otra vez volvemos al tema ¿no? este esa variable p ¿qué onda? le vas a hacer el cambio entonces pon la mutable ahí ya el compilado me volvió a corregir bueno está bien la agua mutable ya compiló y vamos a correr para que sigamos rastreando voy a poner aquí esto porque este cuadro está imprimiendo pero para que vean que también ya vean que si hizo el cambio ¿no? bien ok entonces hasta ahí todo va bien entonces quiero decir que ya en la celda que está referenciado por estos últimos dígitos que es C2B40 dirección de 64 bits este ya tiene antes tenía esa celda 67 ya tiene 81 como esperábamos y está en el hip recuerden que cuando sale ya la rutina main este adiós al hip y ya lo limpian inocentemente voy a poner otra vez esto y digo build ok entonces aquí es donde empiezan los puntos interesantes de de rosta hasta ahorita entonces aquí habíamos quedado que el dueño aquí vamos a ponerle el dueño main es el dueño de p subrayado d pero al momento que yo estoy enviando un apuntador a a la función que estamos ahorita leyendo entonces este en este momento lo que yo estoy diciendo envío p subrayado d pero el ownership o el dueño de p subrayado d es f06 el compilador aquí lo que nos está diciendo es que tú ya enviaste a modificar p subrayado d se lo enviaste f06 sin embargo este entonces quiere decir que la responsabilidad de manipular p o si empezamos a enviar más a otras funciones más sanidad es todo eso quiere decir que acabando f06 este p dado que f06 ya es el nuevo dueño aquí acaba la vida de p subrayado e o lo que está en el chip y aquí estoy tratando usar una variable que ya está desposeída entonces lo que me está diciendo es que yo ya le cedí la posesión a a la función de f06 f06 perdón y luego quiero volver a obtener yo la posesión de f06 y no porque ya aquí este es el responsable de hacerlo ¿no? ¿qué me está ayudando aquí el compilador? como se dio cuenta yo al tener aquí el apuntador yo ya puedo modificar y poner los valores que yo quiera leerlo etcétera etcétera ¿no? pero si regresando queda muy común en c este ¿quién volvió a usar este valor? y yo había supuesto que había empezado con 67 y yo no sabía que esta función 06 tenía un doble efecto porque recuerden que a veces las rutinas que yo hago no son hechas por mí sino por otro programador y a veces no tengo que tener ese doble efecto porque son completamente encapsuladas entonces aquí mágicamente yo me esperaba que fuera 67 y mágicamente si no tuviéramos esta política ya tendría 81 y eso lo que vamos a evitar entonces esto lo que nos está dando como como tema es que ya este ya no podemos este así las variables pasarlas tan directamente ¿no? aquí hay un tema que entonces para superar esto tenemos que clonar la variable antes de de poseerla o sea si yo quiero que PD este tenerla entonces puedo hacer esto me quedo con una copia voy a poner P subrayo más bien le voy a decir D1 y este sí le voy a decir que es el resultado de asterisco PD ¿está bien? y si yo quiero mantener el valor de anterior de D1 pues básicamente aquí lo manipulo y aquí pongo la dirección es que aquí copio o clono la variable antes de cederla a F06 y creo que ya entonces este F06 puede hacer lo que quiera con la variable P subrayo D y yo tengo una copia ¿va? vamos a mandarlo a compilar más vamos a poner D subrayo 1 aquí ya no me debe dar un error ahorita todos voy a dejar vean lo inteligente que es el compilado aquí yo de burro le quité su rayado y me corrigió me dijo oye estás usando D1 intuyo que querías usar una vela que se llama D1 hazlo pon tu cabeza en orden ya compiló por ahí te voy a poner la instrucción que no estaba bien y la voy a dejar obviamente compilada digo como comentaba perdón y aquí vamos a poner P subrayo D y P subrayo D pero aquí lo das referencio y aquí naturalmente recuerda que si ahorita vuelvo a hacer esto no me compila pues regla importante de ROS ya es como que se dan cuenta que ROS tiene ya ciertas reglas y que son muy importantes como les decía cuando ustedes manejan en C pues las reglas de oro que les inculcaban los a los que programaban C o C++ siempre que pidas o creas objetos tienes que tener un constructor y un destructor ¿no? ese es tal cual si no das el destructor hay uno por omisión pero siempre va a haber uno ¿no? regla 2 en el caso del lenguaje C si haces un MLOG tienes que hacer un free y solo una o en Java también tienes que tener constructores pero te prometen que si sigues esa idea y los tipos etcétera va a haber un garba esculecto que mágicamente te lo hace ¿no? en el caso de ROS ¿cuáles son las reglas? tienes siempre que decir al compilado que bueno todo por omisión es inmutable primer punto 2 si quieres hacer que algo sea mutable tienes que decirlo de manera explícita 3 cuando pasas cosas entre funciones es por copia aunque si quieres puedes hacerlo por referencia y lo vieron con las funciones enteras ¿no? como que hice con los enteros pero viene más adelante en los temas cuando empieces a usar el heap ahí viene una variante que les decía de que de que puedas usar la copia el otro tema toda variable ya sea que está en el stick o en el stack o el heap si es el modelo que te pide ROS de semánticamente saber qué es lo que estás haciendo ROS se compromete al momento de compilar de generarte la instrucción correspondiente para liberar la memoria ese es un tema muy importante no hay un garbage collector pero si hay alguien que antes de llegar a la ejecución te pone en lenguaje ensambrado lo que sea una instrucción para liberar la memoria y ustedes como programador se desentienden pero tienen que ser muy ciudadanos muy buenos para que puedan este seguir las reglas y ya saben cuántas si el compilador no le sigue las reglas no los va a dejar por lo tanto cuando estás usando variables del heap eso es muy importante que están en el heap como en el caso de este box que es el apuntado inteligente bueno tenemos las farpointers quiere decir que aquí entonces cuando yo lo estoy aquí puede hacer lo que yo quiera aquí puede hacer en el mini instrucciones que yo quiera pero una vez que lo envíe a otra función entonces estoy renunciando a la propiedad y eso quiere decir que yo ya le estoy pasando a la función 6 la propiedad y porque f6 al salir de alguna manera como ya el dueño ya se va a autodestruir pd si yo quiero entonces ese anterior valor que me había dado pd para preservarlo entonces hago una copia va esas son las reglas básicas del compilador bien ok entonces ya les enseñé aquí hay más maneras de hacer las que voy a poner un ejemplo grande dejen antes de hacer cualquier cosa emitiste aunque tengo algo similar pero este como es costumbre el código inicia que planeé en el momento prepara esta plática lo varie lo vamos a poner aquí y lo vamos a poner como título mi top esto como soy ya 27 segundo 20 ejemplo 0 1 que el nombre está feo les doy y lo vamos a poner mi gist y creamos pero con que fin el siguiente ejemplo que voy a hacer sin sin ningún remolimiento de conciencia voy a crear otro ejemplo aquí voy a poner un dato y esto cuando ustedes presento en ROST estructuras las estructuras de ROST son básicamente como las de C aquí envelo como lenguaje Java por C-Shar los espacios donde puedo ir almacenando de varios tipos de datos estoy haciendo un 8 por cierto porque ahorita estoy en modo bytes pero aquí estoy inicializando la estructura declarando es una declaración declarando estructura no quiere decir más que estoy ayudando al compilador para saber de qué tipo la estructura de tipo de datos su tipo de datos aquí obviamente ya el compilador va a acabar diciendo que esta estructura tiene 2 bytes por cierto 16 bits y hago una función main como hago para esto le digo led de su redondo y declaro dato aquí no tengo que hacer un new porque esto va a estar en el stack y ya no inicializo recuerden nada en ross otra la regla se puede pasar sin inicializar o lo quizás lo va a hacer y va a inferir y si le hizo este tipo lo va a hacer más adelante si lo quiero decir no quiero que uses esto porque no lo has inicializado y no te lo compil y punto así es de estricto es como cuando tenían permiso les decían que no es no como tenían que irse a una fiesta siendo menores de edad exactamente el compilador es igual entonces aquí le voy a poner el blog por cierto para que no se enoje ahorita bien vamos a antes de empezar a complicar un poquito el ejemplo de por si este otro tema quiero que veamos para que vean como voy a darle un seguimiento al ciclo de vida de las cosas entonces aquí voy a poner algo interesante en ross yo puedo poner la declaración del tipo de dato y a los programadores de C++ les va a hacer mucho sentido y luego en otra sección separada cómo se declaran las funciones para manipular la estructura de datos nomás que aquí pues como no son clases y no son estructuras y hacen implementaciones o hacen contratos tal cual si voy a implementar un contrato que se llama drop ese yo no lo escribí es parte de todo el sistema de tratos o contratos que tiene rost y te voy a decir que datos la primera vez que yo me tope con esto me lo trate de explicar como herencia es una manera errónea quizás de entenderlo pero a veces aplica porque lo que estoy diciendo es que de alguna manera esta estructura de datos ya también se puede conseguir como de tipo drop y aquí entonces el lenguaje va a decir ah este drop que es lo que es el trato drop cuando tú sales de un contexto dígase de tu función main antes de que salgas puedes ponerle una rutina que el propio trato te lo pone como forzoso la firma del método se llama así drop y aquí un poco de azúcar sintáctico que se llama self que es como la referencia a la propia estructura programado los python ya va bueno más los python ya creo que ya es también algo común y nos vamos a poner aquí esto quiere decir que hoy te vamos a ver cuándo se va a llamar esta rutina es como un poquito equivalente al destructor pero es básicamente dar el seguimiento hacer unas últimas acciones antes de que ya se muera la variable tal cual entonces aquí antes de que sea liberada entonces lo pone al fin de mi vida y le vamos a poner que me imprima un apuntador que reuniendo un modo apuntador y que me imprima a self punto y coma si no si no le pongo el punto y coma no es error de syntax pero estoy diciendo que retomo algo build bien sigo un poquito enojado porque no he usado para nada ni los campos ni nada pero ya quitamos eso lo voy a correr para mí lo importante es que lo quiero correr aquí es lo que les decía que aquí en el anterior ejemplo no puedo hacer tanto la traza pero aquí sí ya estoy haciendo fin de mi vida y este y básicamente está diciendo el apuntador de dato que por cierto sería bueno aquí también imprimirlo como estaba haciéndolo no he copiado eso pero bueno entonces aquí está este de uno sacamos su dirección y sacamos aquí pues es puro aviso para roquear y le ponemos punto aquí no le ponemos más que esto que es para depurar si se queja vamos a hacer un poquito más y mandemos a depurar empiezo un poquito de azúcar sintáctico nada más este aquí lo que me está pidiendo es que también implemente un trato que se llama este debug entonces aquí lo que tengo que hacer es ponerle listo es decir tu dato vas a derivar el otro trato que se llama debug y solito las va a ayudar para que puedan imprimir variables entonces antes de decir lo que hizo ese trato entonces automáticamente el dibujo que tiene dos campos que u8 si sabe como imprimir entonces va a imprimir uno por uno le da un formato y cuando le dicen que dato también deriva un trato o un contrato que se llama debug ya se dan cuenta que les imprime aquí las cosas básicamente y vean que entonces ya me dice fin de mi vida entonces hasta ahorita va bien inocente el tema bien entonces también se vale que haga esto entonces let p subrayo d subrayo 2 y box new d una segunda estructura entonces esta segunda estructura en lugar de almacenarla en el stack la estoy almacenando en nuestro amigo el heap entonces es muy parecido a lo que hicimos antes de pasar a este ejemplo y solamente aquí pues ya nomás vamos a a poner ¿no? como tal es lo que está pasando aquí que básicamente el encargado de bueno la zona de memoria está en el heap y por otra parte recuerden que ahorita lo que vamos a comprobar dado que este tipo de dato dato cada vez que se va a morir que en ese caso cuando llegue aquí el compilador le va a insertar que se invoque esta función drop entonces vamos a darnos cuenta que tanto d1 y p sobre o d2 se se desposeen Lola ya me lo te debes con el plus dotas listo ¿cómo ocurrió esto cariño? ya está tan cuento en los que están notando aquí van un orden distinto lo que la estoy leyendo un poquito las variables campo 1 campo 2 sí entonces aquí está interesante porque el apuntado que estoy recibiendo es este ¿no? pero realmente ya la estructura de lo que es dato está en el heap lo entiendo un poquito porque he visto que las direcciones bajas como esta 55 es ahí y primero desaparece la variable p de 2 y 2 de 1 como un stack se hace aquí el primero que fue asignado es el primero que es este desasignado ¿no? y así como tal bien entonces ahí está ¿no? como tal sale y entonces ya se den cuenta que también todas las estructuras se pueden hacer así bueno vamos a hacer ya por último aquí siguen las mismas reglas este yo puedo hacer como último una función es f01 no va a hacer todo el ejercicio de como el anterior pero o sea si quiero que vean que puedo pasar este aquí lo vamos a poner a 1 y va a ser tipo dato y aquí nos vamos a imprimir igualito y vamos a ir a las mismas reglas que que Ross está dándonos hoy todas este a 1 para a 1 y aquí vamos a mandar a f01 y aquí vamos a cambiar de sobrellado 1 vamos a continuar no tenemos ningún problema vamos a correr ok entonces se dan cuenta este algo interesante quiero que vean aunque de 1 y a 1 que son obviamente los mismos tienen los mismos valores pero lo que vamos esperando no está haciendo por copia es decir este aquí de 1 al momento que se lo pase f01 hace una copia para que entonces ya f01 es dueño de 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 1 acá y se dan cuenta entonces aquí al momento que que se realmente cuando salgo de f01 entonces f01 es el responsable ya le destruir si ya no es utilizado entonces automáticamente lo hizo el compilador mágicamente bien ok hasta ahí vamos todo perfecto que pasa si ya le envió entonces mejor una referencia que lo puedo hacer de dos maneras este aquí el dato vamos a poner a 2 pues esta función lo he decidido entonces que es lo que quiero decir ah no no quiero hacer una copia quiero ser como siempre ahí eficiente y no quiero gastar tanta memoria o por alguna razón quiero que que tengamos acceso esto ya está todo lo que estamos pensando que tenemos un solo hilo de ejecución también está bastante bien diseñado para pensar en multitrain bien entonces aquí está f02 entonces lo puedo usar en dos sentidos pasándole a la dirección de D1 vamos a ver cómo uno reacciona y lo vamos a compilar ok lo que sí y ya me reaccionó mal porque ya dice que entonces mejor vamos a definir otra manera y como ya se le había cedido la propiedad a F01 y acá es lo que yo pues bueno entonces entonces este lo que yo hace es ese errorcito de que una vez que ya le pasa una función a algo entonces le cedo la propiedad entonces aquí al momento que le hago stand person con lo que tenemos ahorita del stack se compila y lo que yo que vean antes la situación muy apresa perdón por haber odiado tan feo esto y este es D3 es parte del stack aquí vamos a poner esto es D3 y aquí vamos a poner no, si alguien notó también curiosamente que aquí no le tuve que poner el apuntador y de hecho aquí esto es lo correcto entonces aquí está el apuntador y vamos a correr esto compila sin ningún problema y vamos a correr bien entonces varios puntos importantes aquí entonces D3 entonces le estoy diciendo que se lo paso F02 y F02 entonces se dan cuenta tenemos aquí entre lo que es la variable D3 y A2 un un valor que estaba tratando aquí nada de ver porque estoy notando un segundito D3 campo 1 paso la referencia ok aquí le estoy pasando entonces el valor por referencia y por lo tanto de estación nada más que aquí no me convence este número pero bueno ahorita no me detengo tantito D3 D3 sí apuntador apuntador entonces aquí lo estoy pasando por referencia y lo que sí quiero que vean entonces que aquí en este momento si yo quiero volver a imprimir D3 aquí hay varios puntos importantes entonces cuando yo paso el el contenido de una variable como la que está viendo aquí y la paso como referencia aquí entonces lo que estoy haciendo es paso por referencia pero lo que estoy prestando estoy haciendo un préstamo vean que en casi todos los términos anteriores he estado hablando que yo convierto a la otra función en dueño pero ahora lo que sí quiero es que no yo quiero ahora que aquí este ya vi mi error aquí es A2 y aquí es asterisco A2 pues aquí quiero que este asterisco A2 o A2 punto campo cero que es muy común que lo hagan ya han inicializado con otro valor y A2 campo 1 no le puse perdón y A2 punto 2 a modificar pero obviamente aquí me está diciendo que está partida una referencia etcétera etcétera entonces este vamos a de referir para notarme por si no si no A2 es igual a 3 2 y no cumplimos esto una hora ya empieza a poner toda la contra de atracción y bueno este voy a dejarlo tantito así perdón aquí la idea es que lo quería modificar pero mejor ahorita lo dejo así para no hacer más el ejemplo y básicamente lo que quiero decirles es que al final del día si ya puedo manipular los valores y que al final del día cuando regreso voy a tener la capacidad tanto de tener la variable original y estoy haciendo un préstamo entonces cuando vean que para estructuras como la que acaban de ver como es esta le doy un AND va por dos significados le estoy pasando la referencia pero también estoy haciendo un préstamo y hacer un préstamo quiere decir que la variable no es desposeída por F02 sino que es desposeída hasta el final de todo el ciclo de vida que es esta 0 de 90 porque el main es el dueño y al final de ese cambio el main es el responsable de que se muera entonces en ROS hay un tema muy importante que se llama el borro o el préstamo y lo que estoy diciendo es que para que la memoria funcione correctamente cuando quiero pasar por referencia y se hagan cualquier operación es aquí dentro de F02 al final del día lo que yo quiero es que como este ya no es el dueño entonces este ya no libera como fue el caso de F01 entonces al ya no liberar entonces en ese momento este cuando regreso se acabó el préstamo que le hizo main a F02 y entonces main sigue utilizando y ya tiene capacidad de leer altera y hace lo que él quiera con 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 de su red o tres bueno voy a hacer otro otro box y aquí igualito y un instantáneo vamos a usar F02 pero aquí no le voy a tener que poner el apuntador porque ya tengo directamente el apuntador de memoria vamos a imprimir entonces este mismo y vamos a poner aquí tres pero aquí lo que me está diciendo es que estoy estoy tratando de pasar un apuntador y le estoy pasando un box entonces no es tan directo así vamos a una función F03 por ejemplo con la misma sintaxis casi entonces lo que tengo que decir es box de y aquí para hacer un poquito consistente si ya por supuesto lo voy a hacer un poquito mejor F03 y aquí es A su red o tres A su red o tres y aquí mejor pasemos F03 ¿saben cuánto aquí lo que obviamente me está diciendo comprar pues me quieres pasar un apuntador que sea como un apuntador que que sale directamente de una variable y es lo que está F0 lo está diciendo pero aquí realmente lo que quiero es que me pase un apuntador que viene de un hip bien pasó corro y básicamente se da en cuanto a lo que esperamos hay tres variables y de alguna manera estamos viendo que entonces la la última que que fue F03 y aquí también P de 03 y vamos a corregir esto para mejorar la seguridad coincide que todo está por referencia ¿no? tal cual ¿va? entonces ya me pasé bastante de tiempo porque quiero que tengamos secciones de preguntas y respuestas y parteme en lo que va a ser el sorteo entonces ¿qué es lo que quiero que vean? todo esto que les acabo ahora sí me abre la pauta que obviamente para la siguiente plática que dé con respecto a este tema les voy a poner como requerimiento mi primera plática de apuntadores es que entonces todo lo que sabemos para hacer estructuras de datos como listas ligadas stacks árboles bla 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 todas las que ustedes ya saben que existen y existirán necesito siempre el concepto de apuntadores dos cosas muy importantes mucha gente y más en lenguaje seco anualmente me tocó cuando di clases se iban mucho con la idea de que para poder usar cosas dinámicamente distintas siempre ser MLog o sea llamar el hip no de repente yo les decía de repente si no necesitas tanto dinamismo pues declara un buffer igual si quieras hasta de un mega en tu en tu programa con un gato define un mega y instancias el arreglo y te va a jalar muy bien y tal cual entonces no necesitas ser MLog pero eso mucha gente se complicaba entonces tengan presente que que entonces las estructuras de datos se pueden hacer de dos maneras con datos que están en el stack y yo puedo manejar este muy claramente todo eso pero todos estos conceptos que les dí apuntadores son iguales esto es lo que estoy abriendo la llave de que vean cómo se pueden empezar esas estructuras de datos en en ROST y lo otro es que si de plano si ven que los el programa que van a estar procesando el tamaño de los datos no lo tienen definido o no quieren tener una limitante o sea porque cuando lo quieran hacer por el stack puedo soportar hasta no sé este medio guía mi programa que ya es mucho por cierto y cuando arranque lo que voy a pedir estáticamente hablando lo que pueden hacer es dinámicamente y recorrería el heap que obviamente el heap también no es infinito recuerden que está en función de cuánto tengo memoria virtual de estado operativo pero al final del día entonces eso te da mucho la diferencia siempre cuando estén iniciando su programa y más información de sistemas vean si quiero memoria que viene del stack o del heap dos en el caso de ROST una u otra siempre ROST se compromete como les tuve demostrado de desposeerlo o como vimos el trato de hacer el drop de desasignarlo y básicamente con eso lo que les está permitiendo hacer es que ustedes no tienen que tener un garbage collector y tres solamente muy importante la semántica de cómo asignar las variables cuando las paso como parámetros es quién se hace responsable de la destrucción de esa variable que realmente no lo hace las funciones lo hace el compilador pero si por ejemplo aquí F02 quieren que aquí ya a partir de ese momento todo lo que hagan se haga sobre esta referencia y ya no quieren que el regreso viva porque realmente no tiene sentido quien lo pasó ya no quieren saber nada entonces en el momento se transfiere la propiedad el ownership si quieren pasar una variable pero que al regresar esa función que la que pasaron a esta variable quieren recuperar o seguir manipulando ese espacio de memoria todos tienen que hacer un préstamo y el préstamo va en dos sentidos lo pasan como referencia tal cual pero también se hace el préstamo entonces cuando vean en la literatura de Rost en el libro de Rost van a encontrar muchas veces que esta operación se las interpreta más como una una pasa una referencia un apuntador lo van a interpretar más como que están haciendo un préstamo es un borro ¿va? bien la siguiente sesión porque ya creo que ya todo el mundo está cansado y espero todavía tener a alguien que esté oyéndome este voy a abrir entonces como se usa box para estructura de datos pero ya con este preámbulo que ya les acabo de dar que trata de ser exhaustivo a propósito para que que vea este video quien ya lo vio este espero que haber aclarado ya bien este modelo es muy interesante surgió también porque nuestra comunidad mucha gente está preguntando yo vengo del lenguaje C o quizás de Javascript o vengo de Java y cuál es la diferencia y creo que se lleven como lección aprendida es la programación de sistemas es manejar memoria pero no así directamente al kernel y hacerlo aunque obviamente hay posibilidad de que Rost también puedan hacer su propio kernel pero al final del día es como hacen lo más común en programación de sistemas tú tienes que tener siempre un buffer que no estás tomando datos igual bien de la red estás tomando un archivo etcétera y tienes que estar manipulando estos datos y devolver estructuras de datos entonces el manejo de memoria es esencial y por eso es que el lenguaje C pues también es muy eficiente en ese tema porque la memoria pues casi casi tienes el acceso directo no hay gama chiccolecto como ya lo notaron pero ustedes tienen que preocuparse por eso Rost no pero Rost es un lenguaje donde la semántica como ya lo he dicho como la cuarta vez claro es muy estricta y no compila si no ustedes están conscientes de lo que hacen entonces si son nuevos a Rost van a tener una curva interesante de aprendizaje que espero esta plática por eso la hice les ayude a vencerla porque si lo escribes o estás haciendo copy paste de Stack Overflow o del libro de Rost y lo haces más porque sí de repente vas a toparte con un error que ya ni sabes ni el propio Stack Overflow te va a sacar del apuro porque no sabes que estás haciendo entonces lo que te dice Rost es tu programador tienes que hacer lo que tienes que saber hacer sé que todos los programadores deberíamos saber lo que sea pero me topo de repente alguno que otro programador si yo que inconscientemente o conscientemente no sabe lo que está haciendo y no 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 critico más porque no me gusta criticarla pero ese es el punto bien hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver exacto gracias gracias